Música El olumón, mamá Mama wangé, kankwebase Wele kereze, bilunji pijikurangé Mundangu ni muzira, silimbo ni shabu lejenji Kwebulamu wangé, kwemuchibamu ni wangé Kwebale, baba, sabu wangé El olumón, mamá Mama wangé, kankwebase Wele kereze, bilunji pijikurangé Mundangu ni muzira, silimbo ni shabu lejenji Kwebulamu wangé, kwemuchibamu ni wangé Kwebale, baba, sabu wangé Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!